Bienvenidos. En este nuevo módulo de repertorio vamos a poner en práctica las escalas menores que aprendimos en el módulo anterior. Para ello vamos a tocar dos fragmentos o loops donde se pone en práctica la escala menor. El primer loop que vamos a tocar es del tema So What del trompetista Miles Davis y el segundo loop es de Billie Jean de la canción de Michael Jackson. Los invito a abrirla ya estudio en el módulo 5 donde podrán encontrar el loop número 1 donde vamos a tocar el tema So What. Este loop parte en el quinto espacio cuerda del A con el dedo 1. Entonces en este loop vamos a tocar la escala de re menor, la misma escala que aprendimos en el módulo anterior. La vamos a tocar de forma ascendente. Entonces 1, 3, 4, la cuerda siguiente de forma ascendente para abajo. 1, 3, 4, después la cuerda siguiente. 1 y desde aquí vamos a hacer un cromatismo con el dedo 2 hacia el dedo 3. Entonces básicamente tocamos la escala de forma ascendente pero cuando llegamos con el dedo 1 en la última cuerda le agregamos un dedo 2 y después dedo 3. Después de eso vamos a tocar la escala de forma descendente con la misma digitación. 1, 4, 3, 1, 4, 3 y aquí vamos a hacer un cromatismo hacia la primera nota de la escala que es el re. Y de esta manera tenemos un loop que sería así. Cromatismo. Bajamos. Y después de nuevo. Ya, entonces con la pista estudio que tienen en el módulo número 5 vamos a tocarlo pero mucho más lento. Va a ser algo así. Ya, entonces, cuidando el sonido que te cae una buena presencia. Cromatismo. Cromatismo. Y ahí bajamos. Y haciéndolo alternado con la mano derecha. Aquí. Cromatismo. Y de nuevo. Empezamos de nuevo. Ahora te invito a abrir la pista estudio donde vamos a tocar el loop de So What. . . Música Los invito a abrir la guía de estudio de la pista Billie Jean que la pueden encontrar en el quinto módulo. La partitura tiene tres partes. Tiene una introducción, tiene una parte A y tiene una B. Entonces la introducción se repite cuatro veces y cada vez es el patrón principal de la canción. El patrón principal de la canción de Billie Jean parte con el DO3 en el cuarto espacio cuerda de R. Tocamos con DO3. Después con el modo DO3 tocamos la cuerda anterior en la cuerda de A, cuarto espacio. Después con DO1 en el segundo espacio cuerda de R. Después tocamos de nuevo con el DO3 en el cuarto espacio cuerda de R. Entonces hacemos... Después nos devolvemos con el DO1 al segundo espacio cuerda de R. Después nos vamos con el DO3 en el cuarto espacio cuerda de A. Ahora tocamos el segundo espacio cuerda de A, que es un SI. Y después tocamos, por último, el cuarto espacio cuerda de A con el DO3. Ahí tenemos el módulo principal que sería así. Entonces sería 3, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Entonces este patrón lo tenemos que repetir ocho veces. Después de eso, hacemos exactamente el mismo patrón, pero en vez de partir en el cuarto espacio cuerda de R, lo partimos en el cuarto espacio cuerda de SOL. 1, 2, 3, 4, cuerda de SOL la más delegada. Y hacemos exactamente el mismo patrón. Entonces sería 3, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Ese patrón lo repetimos dos veces en SI. Y después nos devolvimos al FA de nuevo dos veces. De nuevo en SI. Y volvemos de nuevo al FA dos veces. Ya, entonces en resumen serían ocho veces el patrón principal en FA sostenido, que sería en el cuarto espacio cuerda de R con DO3. Después tocamos dos veces el mismo patrón, pero partiendo de SI, que sería en el cuarto espacio cuerda de SOL. Después repetimos de nuevo dos veces el patrón de FA sostenido en el cuarto espacio cuerda de R, y después repetimos de nuevo el SI para terminar de nuevo en el FA sostenido. ¡Gracias! 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 Bueno, cuando tengan el ejercicio más dominado y más fluido, les recomiendo pasar a la pista con pulso intermedio y después a la pista con pulso rápido. De esta forma van a trabajar la técnica en la mano derecha y la mano izquierda y la fluidez. Cuando estén tocando, tienen que tener cuidado que con la mano derecha siempre hacer alternado. Y dice medio constantemente. Y la mano derecha, ponen los dedos secos en los trastes y tienen la mano bien relajada con un buen apoyo en el pulgar. Entonces cuando vayan acelerando las pistas, al intermedio va a empezar a subir el pulso. O sea, tienen que estar bien relajados. Bueno, cualquier duda que tengan con este módulo, no duren en escribirme a mi correo o estar atentos a las transmisiones en vivo donde voy a estar repasando todos estos módulos y respondiendo a tus dudas en línea. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo módulo.